Por fin llegó el día, esta casa es real, es felicidad, es alegría, es compartir, es recordar. Vive Ro, Residencia Universitaria Romina Llan. Es una oportunidad que permite transformar la vida de cada una de las personas que pasan por acá. Vimos su emoción, pudimos sentirla, gracias a esta residencia, este chico va a poder cumplir sus sueños. Es algo súper esperanzador en esta oportunidad. Que nada los haga dudar, sin lucha y sin sacrificio no hay nada. Finalmente un sueño hecho realidad. Es una alegría enorme y llevarnos este lindo recuerdo a casa.